Hola Virgo, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Virgo, hoy quiero compartir contigo la lectura para el mes de marzo 2022. Virgo, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la energía del Arcángel Josphil. El Arcángel que te anima o te invita a que te conectes con tu sabiduría interna. Que si es posible que prendas o que te pongas algo del color dorado, una vela doradita o algo del color dorado como yo, ¿vale? Que represente el Arcángel Josphil para que te cubra con su manto, con su divina energía y luz dorada. Que te conectes contigo, con tu sabiduría, con la claridad, con el entendimiento y que hagas una buena sincronización contigo mismo, contigo misma. Y que te ilumine el camino, cual sea tu camino, en marzo, en el abril, para el resto de tu vida, que seas iluminada. Pero que aceptes cosas que, aunque te duelan, pero que Arcángel Josphil te quiere decir, yo con mi divina luz te apoyo, te cubro, te guío y te conecto con la raíz de todo lo que el universo tiene en tus genes previsto para que tú puedas descubrir. Hoy tengo la vela verde prendida para la sanación, para toda esa gente que necesita sanación emocional, mental, corporal, por lo que sea, para el signo de Virgo y para todo el colectivo, ¿vale? Una velita negra para esas personitas, para esas almas que se están yendo de este plano terrenal, para esas personas o esos abortos que habéis tenido, para esas personas que habéis perdido o posiblemente vayas a poder perder por una ruptura, por un fallecimiento, por un distanciamiento, por lo que sea, para que ese camino no únicamente les ayude a esas personas salir de esa oscuridad, sino que también al signo de Virgo, para los que os hagan farta y entráis en resonancia, podéis salir de ese camino de oscuridad donde os estáis encontrando. Y por eso está la otra velita blanca para el arcángel Yosfir, que os ilumine, pero también para que no os haga difícil encontrar otra vez ese camino a donde tenéis que estar. ¡Guau! ¡Qué energía más poderosa me está llegando para el signo de Virgo! Virgo, Virgo, mi vida, por favor, céntrate en ti y permite que el tarot te pueda llegar con esos mensajes tan poderosos. Virgo, sí, mira, Virgo, estamos viendo que Virgo, por eso ya intuitivamente sentía yo que necesitamos esas velitas. Puede ser que algunos Virgos en el mes de marzo estén como que no perdiendo la fe, que si no, que algunos Virgos están perdiendo las oportunidades, ¿vale?, de encontrar el camino correcto que le ofrece la vida. Algunos Virgos, yo te voy a decir las cosas positivas y te voy a decir las cosas que a lo mejor no te gusten mucho, pero son importantes, ¿vale? Puede ser que algunos Virgos no aceptan las opciones que se le presenten, no están centrados en su trabajo, no están evolucionando como deberían, ¿vale? Hay un karma que se debe pagar o por tu parte o por alguien que está cerca de ti, aliado hacia ti. Hay un karma que es importantísimo que se pague. Por otro lado, tenemos aquí una energía también de la rueda de la fortuna que dice, Virgo, ya estuvo, ya aprendiste, ahorita queda en sortar, en conectarte. Hubo terceras personas o hay terceras personas que te causaron un conflicto interno, hubo traiciones o puede haber traiciones, ¿vale? Había una recaída en un tema de salud o puede haber una recaída en un tema de la salud, ¿vale? Pero sobre todo protégete porque la vida te estuvo brindando muchas oportunidades hasta ahorita y por alguna razón, ¿vale? Representas aquí también la energía de Virgo. La rueda de la fortuna representa tu propia energía y te recomienda, a pesar que habrá unas cosas que no te gusten, ¿vale? Que escuches esta lectura y que te des cuenta que va a venir un cambio inesperado, laboral, económico, en la salud, en el amor, pero sobre todo en ti mismo. Hay unos Virgos que tienen la gran bendición de cambiar todo su área, de vivir, su área de pensar. ¿Por qué? Porque tienes ayuda, ayuda divina, ayuda por personas terrenales, ayuda de ti mismo, lo que requiere, mira, ves el amor, fíjate, el amor, el bienestar, la abundancia, la felicidad. Aunque ahorita mismo estés llorando, aunque ahorita mismo estés triste, aunque ahorita mismo o en el mes de marzo hay puertas que te se van a cerrar. Recuerda que el arcángel Dios fiel está ahí para protegerte, para darte esa claridad, para cubrirte con su manto dorado de amor, de sabiduría. Te pide que te sincronices con el amor propio, con tu luz interna, con tu belleza interna y externa, con los éxitos que lograste y los éxitos que vas a lograr. La sincronización empieza en un momento y el amor, la abundancia, la felicidad, todo lo que tú quieras empieza en el momento que aceptes la evolución como Virgo, que aceptes la ayuda que te se está brindando y que aceptes que tú como persona humana puedas permitirte hacer fallos o permitirte a fracasar, o permitirte a perder o permitirte a tomar decisiones equivocadas, pero después al darte cuenta, directamente poner los pies firmes en la tierra, sacudirte el polvo del cuerpo, enderezarte la corona y decir adelante, me conecto con mi propia energía porque aquí somos nosotros, Virgo. Yo también soy Virgo y también esta lectura va a resonar tantito conmigo, nunca me meto en mis lecturas, pero sí reconozco que los Virgos están atravesando un periodo, vale, un poquito, no difícil, sino con muchas responsabilidades y con muchas actitudes y aprendizajes nuevas, como parejas, como solteros en general, vale. Yo te veo un Virgo que a pesar de que el mundo está puesto al revés, a pesar de que hay algunas cosas que no te van a gustar, a pesar de que hay terceras personas que te hicieron o te van a hacer enfermar, que te pueden hacer un daño, que te pueden entristecer, vale, y que tengas que vivir un cambio, vas a arriesgarte a vivir feliz, ¿por qué? Porque te viene una claridad. Tú despiertas de la noche a la mañana, Virgo, y vas a sentirte en pleno amor, en plena confianza, porque Dios no permite que caigas más profundo que en sus propias manos. Ahorita, esos Virgos que no aceptan la evolución, por eso vimos al principio la rueda de la fortuna al revés, que no aceptan su evolución, que permiten que terceras personas perjudiquen su vida, o que tú eres ese Virgo que estás causando conflicto, o que estás metiéndote en vida de otras personas, que tú estás recayendo en obsesiones, que tú eres una persona muy molesta con la vida contigo mismo, vale, si tú eres ese Virgo negativo, tóxico, obsesionado, déjame decirte que todo esto bonito que te va a estar poder esperando, no te llega de la manera que tú quisieras o que tú merecerías, hasta que tú no aprendas ese aprendizaje de la vida a ser un Virgo honesto, un Virgo perseverante, un Virgo que brilla, un Virgo lleno de amor, un Virgo que apoya con un amor incondicional, un Virgo que aunque esté en la distancia, brinde apoyo, brinde amor, brinda confianza, brinda alegría, vale, entonces ese proceso para esos Virgos un poquito más mentales, recuerda que te voy a tener decir cosas que no son muy favorables, pero es importante que lo sepas, vale, bueno, entonces, llegando a la lectura, Virgo, empezamos con obstáculos, pero con resoluciones, vale, yo te veo un Virgo que en el fondo lleva mucho amor, está lleno de amor por una persona que está a la distancia, un Virgo que necesita ahorita mismo una cierta libertad, vale, para elegir, para ver con claridad, un Virgo que en cualquier momento va a despertar y se va a dar cuenta lo bonito que es que un karma se finalizó, que alguien o algo de su vida se alejó, de tener la oportunidad de proteger a los que amas o de protegerse a ti, de darse cuenta que despiertas con una energía de sanación, una energía de plenitud de la noche a la mañana, ¿por qué? porque durante un sueño, durante un invento, durante una meditación, durante una distancia con algo o con alguien, te va a venir esa claridad y arcángel, Josfil, está ahí acompañándote, recuerda, conéctate con tu sabiduría interna, con la fuente divina que habita dentro de ti, vale, porque todo llega a la hora divina, vale, si estamos viendo que, Virgo, te vas a sentir traicionado por una persona que te es muy cercana emocionalmente, pero puede estar a la distancia, puede ser que caigas en una mentira, puede ser que caigas en una traición, puede ser que en eso lo que confiaste de pronto se derrumba, vale, pero no está perdido, ¿por qué? porque aquí estás tú, como la reina del amor, siempre confiando en el amor, estos Virgos, un ole para vosotros, los que confiáis en el amor, lo que sabéis lo que es compartiros en una relación de pareja, lo que sabéis pues brindar protección, los que sabéis superar obstáculos, lo que sabéis lo que es vivir un dolor profundo y echarle una sonrisa a la vida aunque tenéis vuestro genio, tú siempre, Virgo, en el mes de marzo, aunque te traicionen, aunque te mientan, aunque te roben, porque aquí hay un ladrón que te robe el corazón, que te robe la fe, que te robe tu luz, juicios legales, papeles, lo que sea, hay alguien que está a la distancia o puedes que estés distanciado con esa persona, vale, pero emocionalmente hay una conexión o una conexión de alma, pero esa persona te puede causar un dolor por una noticia, por algo que viene a la luz, pero tú vas a seguir confiando en el amor, con esta persona o sin esta persona, ¿por qué te digo eso? porque hay una persona muy cercana a ti también, puede ser tu pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero, alguien que está también atravesando un periodo de conflictos, un periodo de traiciones, un periodo de mentiras, un periodo donde está con cosas judiciales, con papeles, con peleas familiares posiblemente, con proyectos que tiene en mente que de pronto en el mes de marzo se va a decepcionar y lo quiere pagar contigo, pero sobre todo si hay una persona cercana que está en ese ambiente, ayúdale, aconsejale, quiere ese consejo como que si no, muestra a esa persona que estás ahí para él o para ella y que la persona decida si quiere apoyarse en ti o si quiere tomar esa ayuda o si no, ojo con proyectos que puedas tener tú en mente, ojo que si tú eres un Virgo y tienes una demanda, unos papeles judiciales, una compra y venta, algo que se trata de documentos, papeles, abogados, yo que sé, lo que tú estés reclamando, puede ser que no te salga a tu favor porque algo estás pidiendo que no te pertenece o algo o alguien está perjudicando que eso se dé, aquí vemos el juicio, si algunos Virgos van a vivir un divorcio, una separación, una pérdida, una pérdida de pareja, una pérdida de un hijo, una pérdida de un dinero, una pérdida de una creencia, una pérdida de un juicio, algo para Virgo en el mes de marzo, puede que no le salga bien, ¿por qué? porque hay un Virgo que quiere seguirse saliendo con la suya, pero que no es lo correcto, Virgo, ojito al ojito, que eso no te perjudique a ti ni a nadie más, nos vamos a dedicar ahorita al amor también, pero yo veo aquí algo muy importante, ¿por qué? porque para Virgo le esperan proyectos nuevos, para esos Virgos que quieren avanzar, que quieren vivir, que quieren una economía estable, que quieren vivir despreocupados, veo para algunos Virgos que van a tener que dejar, o van a dejar de tomar esa decisión, que te puede perjudicar, y van a entrar más en una decisión espiritual, en una decisión de sortar un apego, de sentirse más liberados, de sortar esa creencia de tener un hogar, yo qué sé, o sea que al fin del día te quiero decir, que va a haber algunos Virgos que van a despertar, y van a dejar de luchar por algo que es obsoleto, porque se están perjudicando a ellos y a otros, o tú vas a ponerle punto y final a alguien o a algo, en estos temas judiciales, en estos temas familiares, en estos temas de pareja, y no permitir que nada ni nadie se meta, Virgo, si en el trabajo empieza un camino nuevo, observa que sea lo correcto para ti, que tengas esa habilidad de seguir ese proyecto, que confíes plenamente, que eso en el aquí y en el ahora se debe dar, recuerda lo que se aleja de tu vida, se tiene que alejar temporalmente, o sobre todo para un largo tiempo, aquí te exige que ese cuidado, que tú necesitas emocionalmente, te lo vas a dar tú, porque comenzamos la lectura con el amor, con la abundancia, con la seguridad, la confianza en uno mismo, porque tú eres la reina, el rey del amor, de los sentimientos, eres demasiado emocional a veces, por supuesto que sí, tienes que aprender desapegarte, tienes que aprender ocuparte, de tus propias cosas, tienes que aprender, a no brindar tanto apoyo, si eres ese Virgo muy amoroso, ese Virgo muy entregado, ese Virgo muy confiado, tu aprendizaje en el mes de marzo, va a ser cuidarte, de gente farsa, cuidarte de mentiras, cuidarte de ladrones, cuidarte de pérdidas emocionales, cuidarte de tu propia mente, que no te jueguen, ¿vale? porque puede ser, que vayas a caer en una depresión, en una ansiedad, o que ya padezcas de una enfermedad, que tarde tantito en recuperarse, pero si tú haces las cosas bien, y permites que Dios obre en tu vida, ¿vale? y tú permites que el arcanja Dios fiel, te lleve a la fuente de tu sabiduría, a la raíz, a la fuente de todos los secretos del universo, y te conectes con tu propia energía de Virgo, vas a ver como esta salud se va a recuperar, vas a poder soltar, vas a poder perdonar, vas a cuidarte, vas a traer, no únicamente el amor, no únicamente un buen trabajo, tu libertad, sobre todo, tu confianza en ti, tu seguridad, se van a abrir puertas, a no poder más, en el amor, en todo lo que tú quieras, aquí tenemos también un Virgo, o que va a viajar en el mes de marzo, o que viajó ahorita en febrero, ¿vale? pero un Virgo que quiere viajar, un Virgo que quiere avanzar, un Virgo que va a tomar las riendas de su vida, un Virgo que va a tomar decisiones correctas para seguir adelante, porque quiere viajar interna y externamente, porque quiere ver el mundo, porque quiere ver a esa persona que está amando, o esa persona o alguien va a venir a visitarte, a ti también Virgo, hay un viaje, por diferentes maneras, pero va a haber un viaje muy importante en el mes de marzo, para el signo de Virgo, pero también significa que una distancia contigo mismo se aleja, porque se da una conexión, una sincronización, una claridad, siempre y cuando tienes la mente bien clara, las emociones bien ordenadas, y sobre todo, si sabes los propósitos en tu vida, y tus necesidades, y sobre todo, qué propósito tienes tú con una persona, ¿vale? si estás en pareja, y si estás soltero, qué propósito tienes tú para estar en una relación de pareja, en general, esta lectura, es para algunos Virgos, fuerte, porque no están todavía en esa energía de entendimiento, en una energía de tener que aprender, ¿vale? seas hombre como mujer, pero también hay esos Virgos que dicen, sí, estoy en pleno amor, sí, me he partido el alma, sí, he llorado, he sufrido, he perdido, o estoy a punto de perder, pero me siento libre, me siento desahogada, me siento despreocupada, me siento confiada en mí, o confiado en mí, me conecto conmigo mismo, acepto las señales que mi cuerpo, mi alma, mi corazón me está dando, y tengo la capacidad de lograr cualquier cosa en mi vida, porque confío en Dios, pero sobre todo confío en mí, confío en el amor, y confío en la abundancia, todo lo que hay, pero ten un poquito cuidado, de que no te lances tanto al vacío, que si no que te ocupes de las cosas, que en el mes de marzo se van a presentar para ti, ¿vale? La salud, hay algunos que padecen de ansiedad, algunos que ya son más mayores, que requieren una terapia, hay algunos que necesitan, es sortar también esa creencia, de estar apegado a algo o a alguien, en el mes de marzo, vas a aprender el desapego, signo de Virgo, ¿vale? Sobre todo en el amor, ¿vale? Es importante que sigas confiando en el amor, pero si tú ves que esa persona cual amas, esa persona por cual te estás topando, esa persona que te interesa, como soltero, o como pareja, ¿vale? o estando en una conexión, y si tú eres un Virgo muy confiado, y te das cuenta que te traicionaron, que te mienten, que te decepcionaron, que te hicieron un daño tan grande, aléjate por un tiempo, recupérate, perdona porque tú vas a perdonar, porque tú eres amor puro, ese Virgo emocional, ese Virgo que de verdad tiene la luz divina, ese Virgo que es un sanador, una sanadora, ese Virgo que tiene un buen entendimiento, ese Virgo que le nace, ¿vale? su propia energía, ¿vale? aunque pase un periodo duro, va a superarlo, pero ojo al ojito, que no vayas tan confiada con algo o con alguien, brinde ayuda, pero si ves que no, pues no, hay muchas Virgos que están con juicios, con papeles, con documentos, ojito al ojito, ¿vale? pero te se va a pagar un karma, te va a llegar la justicia divina, que tú perteneces en ese juicio, en esos papeles, en esos vínculos de terceras personas, si actúas bien, si haces las cosas con bondad, y de toda honestidad, te salen bien, aunque haya obstáculos, pero si lo haces en un propósito, para perjudicar a alguien, para aclarar a alguien, a ti, o para una mentira que hay aquí, te van a salir el juego por la culata, y vas a verte más solo que las unas, ojito al ojito, ¿vale? Los Virgos que son solteros, sí, Virgo, te viene un amor, un amor nuevo, un amor que puede ser también del signo de Tauro Virgo Capricornio, una persona que puede ser también del signo de Cáncer Pisces, o Escorpio, ¿vale? Una persona que es bastante trabajadora, una persona que te quiere brindar amor, una persona que ya está firme en la tierra, una persona que es muy madura, puede ser una persona que esté separado, puede ser que una persona que se esté separando, lo que sea para los solteros, ¿vale? Una conexión que posiblemente te la tienes que trabajar, o esa persona se la tiene que trabajar contigo, porque Virgo no se va a entregar a la primera, Virgo tiene opciones económicas, muy bonitos, laborales, fantásticas, hay despidos, pero te viene algo nuevo, concéntrate en tus proyectos, ¿por qué quieres ese proyecto? ¿con qué propósito? ¿qué ganancia quieres tener? ¿qué ganancia emocional quieres lograr con tu trabajo? ¿vale? Hazlo con toda la honestidad, porque es algo maravillosísimo, Virgo, en el trabajo hay muchas cosas que te se van a brindar, si estás buscando un trabajo, te vas a dar la oportunidad de encontrar un trabajo, pero a la distancia, aquí vemos embarazos, ojito al ojito, cuidado con los embarazos que no se pueden dar, recordad, vela blanca, vela negra, vela verde, ya intuí yo eso, ¿vale? los que se van ahí a otro plano, permitirle a esa gente que se puedan ir, perdona una pérdida, perdona porque alguien falleció, y te dejó sola o sola, o solo, ¿vale? acompaña a esa persona que se puede ir de este plano terrenal, porque es importantísimo, ¿vale? Virgo, los proyectos están, las puertas que se abren, los que estás en una conexión de pareja, vemos que estás trabajando en esta conexión, cada uno a su manera, si hay rupturas para uno que otro, por algunas cosas que no se dan, por alguna impatibilidad, ¿no? por terceras personas, por mentiras que se están creando en esta relación de pareja, o pensando que la mente te está jugando, que tu pareja te es infiel, o tú eres infiel, ¿no? tu pareja puede pensar eso, son cosas que en algunas parejas pueden pasar, pero que no es la mayoría, entonces, hablad con vuestras parejas, aquí se da un comienzo nuevo, un comienzo que se lo van a tener que trabajar, veo también que el signo de Tauro Virgo Capricornio, Cáncer Libre de Cuadro, van a estar trabajando mucho en la relación de pareja, pero sobre todo mucho en ellos mismos, ¿vale? Las relaciones van a llegar a un punto donde van a tener que hablar, o se van a encontrar por un viaje, se van a tener que obtener un poquito a la distancia, pero el Padre Santo en el momento correcto los van a poner, recuerda que hay un karma que pagar, o un karma tuyo, un karma familiar, un karma por una circunstancia donde tienes que salir, o un karma por tu relación de pareja, o futura pareja que puede ser que traiga un karma, ¿vale? Pero vemos las relaciones de pareja en general, que hay mucho amor, tenemos la reina de copas, tenemos el rey de copas, y tenemos el as de copas, para esas parejas que realmente quieren seguir juntos, esas parejas que realmente sienten amor, esas parejas que, aunque haya obstáculos, aunque haya personas que se están metiendo, aunque haya cosas por soltar, aunque la vida no se lo ponga difícil, ahorita, ni en el mes de marzo, ¿vale? Hay un amor inquebrantable, aunque estéis a la distancia, aunque os veáis distanciado, aunque lo que sea, el corazón late por el otro, y lo que Dios une, en esta vida terrenal, nadie puede separar únicamente Dios, aunque os distanciéis tantito, aunque haiga maldiciones, aunque haiga lo que haya por medio, cuando Dios dicte, esta relación de pareja, cual se trate, ¿vale? se va a refortalecer, y se va a poder unir, pero para eso requiere de verdad, que los dos estéis dispuestos, a vivir esta relación de pareja, mira, ¿ves? Aquí tenemos mucho apoyo, de Virgo Tauro Capricornio, ¿vale? Veamos también, que Virgo se va a apoyar mucho, en su economía, restablecer su economía, trabajar en los asuntos, que se le están mostrando, va a aprender, un aprendizaje muy bonito, duro en general, pero muy bonito, muy empático a la vez, depende cómo te vayas a tomar las cosas, ¿vale? Virgo, qué lectura más bonita, no desconfíes, no desconfíes, ¿vale? No desconfíes, mira, el Altísimo Dios, está aquí protegiendo, yo confío en Dios, yo confío en el amor, yo confío en todo lo que se tenga que confiar, porque soy partidaria del amor, yo sé lo que es vivir el amor verdadero, y yo sé lo que es vivir el rechazo, pero yo confío en el amor, porque Dios nos dio amor, y cada persona que pisamos este plano eternal, somos amor, la cuestión es reconocerlo, entenderlo, vivirlo, sanarlo, ¿vale? y darle ese color que tanto nos merecemos de vivir en el amor. El Altísimo Dios, la humildad y la acción conscientemente, consciente de tu parte, va a ser muy imprescindible de tomar, no las riendas de tu vida, no pagar el karma, que sino disfrutar de todo lo bonito que te se va a brindar, te se van a brindar oportunidades de pareja, si eres soltero, también si estás en una relación de pareja, te se van a brindar oportunidades, pero estoy viendo que Virgo lo está rechazando, ¿por qué? porque el corazón de Virgo ya tiene dueño, por la razón que sea, ¿vale? y adelante Virgo, sea lo que sea, nunca has de temer, porque Dios está aquí, aquí lo estamos viendo, el Altísimo Dios está ahí contigo. Desde el día 1 de marzo, hasta el día, pónganle, si le gusta, hasta el día 20 de marzo, van a ser altibajos, pero a partir del 21 de marzo, ¿vale? van a cambiar las cosas, porque aquí vemos, sobre todo, en la economía que se va a restablecer, porque vas a trabajarlo, te lo vas a ganar, aquí necesitas, o vas a trabajar la estabilidad, el valor que te den, el valor que te das tú, el reconocimiento, la confianza, la madurez, pero sobre todo, la evolución, dado por Dios, van a ser muy importantes, y el día 2 también, vas a ver como Dios, te va a dar una señal, muy importante para ti, voy a ver, no sé por qué, pero hoy me llaman mucho, los nombres, las letras, que hay que entregarte, la letra L, la Q, F, P, X, la C de canela, la G de gato, la S, la V, Z, J, J, R, la A, la V, la W, la B, y la N, gente, esas son las iniciales, pues de tu nombre, de la persona que amas, o de tu apellido, lo que sea, vale, Virgo, para finalizar, está tu lectura, Dios te está acompañando, en cualquier momento de tu vida, confía en Él, te se van a abrir puertas, te se van a abrir oportunidades, obstáculos también, no permitas que nadie ni nadie, robe tu luz, no seas tú ese Virgo, que le robe la luz a alguien, que le robe la vida a alguien, que ser un trueno en la vida de alguien, que si no, libérate, disfruta, y permita que Dios te pueda dar, lo que te mereces, lo que deseas, porque aquí está el amor, la estabilidad, la abundancia, la felicidad, Virgo, vas a estar perfectamente bien, siempre y cuando, te des la oportunidad, en ver las cosas, como realmente son, y te sientes, libres de actuar, libres de expresar, libres de vivir, libres de ser, plenamente tú, pero honesta, y no seas obsesionada, con nada, ni con nadie, trabaja los desapegos, Virgo, y acuerda, aquí los que están en un juicio, aquí los que son obsesionados, aquí los que son, siempre buscando, algo para moverse, algo para, salirse con la suya, vais a tener, algo muy difícil, que superar, y vais a vivir, una decepción familiar, una decepción amorosa, una decepción muy grande, pero a mí me gusta, terminar, la lectura, con el amor, y la rueda de la fortuna, está, para estas conexiones, de parejas, aunque lo pasen difícil, vale, pero Dios quiere, que estas conexiones, de pareja, en el momento correcto, se vuelvan a unir, se vuelvan a encontrar, y vuelvan a platicar, la distancia que haya entre ellos, la separación que pueda haber, pero en el momento dado, Dios va a poner, el camino correcto, el camino perfecto, para que esto, lo que se dieron, de una promesa, en un tiempo, antes de nacer, vale, se pueda cumplir, guau Virgo, es impresionante, te podría dar, tantísimas informaciones, pero no me llega, el video hasta tanto, vale, nada más decirle, al signo de Virgo, dale el color, al amor, que tanto tú deseas, porque la vida, es muy digna para vivirla, el amor es muy digno, para vivirlo, permite que esas cosas, karmáticas, puedan salir de tu vida, se puedan finalizar, y si tú tienes que brindarle, ayuda a una persona, que está atravesando, un karma, bríndele ayuda, enséñale, el camino del aprendizaje, vale, y sobre todo, vive como que si no hubiese un mañana, ama como que si nunca, te hubiesen dañado, y disfruta de la bendición, del Padre Santo, dale al amor, y a la vida el color, que tanto tú deseas Virgo, porque la vida y el amor, son muy dignas para vivirla, vale, miércoles, a las 7 de la tarde, hora europea, haré mi chat en vivo, y te invito, a conectarte, suscríbete, vale, por favor, déjame tus comentarios, porque los comentarios, son muy importantes, para este canal, pero también, para todas las personas, que necesitan un consejo, que necesitan una, apoyo, y se alimentan también, de esos comentarios, que dejáis vosotros, aquí en mis videos, vale, compartir esos videos, y sobre todo, lectura privada, a través del WhatsApp, escríbeme, Virgo, te deseo, un maravilloso beso, confía en el amor, confía en Dios, y permite, que todo se pueda dar, a la hora correcta, con el plan divino, correcto, planeado, y protégete, de todo lo que haya que protegerse, y el arcángel Josfil, está ahí, para darse también, ese camino, esa guía, y esa sanación, y con esto, ya si me despido, te deseo lo mejor del mundo, Virgo, nos vemos, bye, y con esto,